LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Bienvenidas, bienvenidos a estos Lunes Inspiradores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un lunes más, estamos aquí, bueno, sea cual sea el día en que le habéis dado al play. Gracias a todos y bienvenidos, porque hoy tendremos ocasión de descubrir una historia y aprender de una invitada extraordinaria, sin duda, con una trayectoria que no os dejará indiferentes. Pero antes de darle la bienvenida, como siempre, David Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta de vacaciones, ¿verdad? Primer lunes inspirador de septiembre. Bueno, ya con ganas esta recta al final del año, ¿no? A cogerla con mucha ilusión y con mucha ganas. Claro, claro, madre mía, pero si esto ha pasado que ya estaremos en 2024, madre. Es que esto, bueno, la vida, la vida, por favor, disfrutarla, disfrutarla, inspirándoos también con este podcast y disfrutando en general de la vida, porque esto pasa muy rápido. Pues bueno, oye, vamos a los que no pasan rápido, porque eso sí que nos tenemos que detenernos a escuchar, a atender y evidentemente luego a aplicar lo que nos propone David con su reto líder. Adelante. Venga, pues arrancamos con ganas, claro que sí. Y mira, todos tenemos, esto nos lo cuenta Ana en su libro, ¿no? Pero nuestro cerebro nos lleva siempre hacia lo negativo, a lo que nos protege, ¿no? Con lo cual es fácil ver lo que no nos gusta, lo que criticamos. Oye, estamos arrancando septiembre y vamos a proponernos un pequeño reto que es esta semana no critiquemos absolutamente nada, que no podamos aportar una solución que ayude a, digamos, a mejorar ese pequeño evento, ¿no? Ese pequeño incidente o que nosotros podamos aportar esto, colaborar directamente. Es decir, al final el reto consiste en no criticar nada sin aportar una posible solución en la que tú puedas ayudar directamente. Pues estupendo, este es el reto líder que nos plantea David esta semana y en el que, pues evidentemente, como siempre, tendréis ocasión de comentarlo en sus propias redes sociales. Ana Ibáñez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, un placer. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Qué va, qué va. El placer es absolutamente nuestro. Hoy, como decíamos, tendremos ocasión de aprender muchísimo contigo. Pero antes de empezar y repasar un poquito tu trayectoria, nos gustaría saber qué es para ti un lunes. ¿Cómo son para ti ese primer día de la semana? Pues el primer día de la semana yo le cambié el significado. Para mí los lunes solía ser un día difícil, el más difícil de la semana. Me imagino que a muchos de los que nos escuchan les pasaba eso, también o les pasa. Y hubo un momento en el que cambié y dije, oye, pero espera un momento. Si es que en las semanas haces cosas muy interesantes y al final tienes más energía y, no sé, pasan más cosas divertidas, por así decirlo, durante la semana, en mi caso al menos, en lo que yo me dedico. Así que los lunes ahora los empiezo con curiosidad y con ilusión por lo que se viene. Oye, pues desde luego, esa es la clave, la inspiración, pero también la ilusión que genera todo aquello que va a venir en, como decíamos, una trayectoria profesional de nuestra invitada, neurocientífica, ingeniería química. Bueno, que además nos va a explicar cómo poner un poquito a trabajar nuestro cerebro, que creo que buena falta nos hace aquí, que tenemos un poquito de excesos de pantallas. Yo creo que nos va a venir bien también ponerlo a entrenar un poco, David. Así que adelante. Venga, pues vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional. Nos gusta arrancar siempre conociendo un poco el tipo de valores y el tipo de educación que tú recibiste, un poco tus padres, tu entorno, que insistieron de pequeña, para que luego hayas tenido este éxito profesional que tienes. Bueno, qué buena pregunta. Pues la verdad es que yo se lo agradezco mucho a mis padres, a veces diciéndoselo menos de lo que uno se lo debe decir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en el libro me pude quedar a gusto y agradecerles. Porque, fíjate, en mi familia siempre hubo una mentalidad muy abierta de desarrollo, de mucho esfuerzo, pero también de mucha ilusión, de aquello que persigues, si le pones el esfuerzo necesario lo vas a conseguir. Entonces había apertura. Mi familia es, por X motivos, ha viajado mucho al extranjero siempre, yo he tenido varios tíos que vivían en Alemania desde hacía tiempo. Entonces para mí los viajes fueron siempre parte de la educación, el hablar idiomas también, me insistieron mucho en ello. Y entonces siempre he tenido una educación muy orientada a lo internacional. Y aparte, mi familia es muy científica, siempre lo fue, nos gustaba la técnica. Y mi padre, pues desde pequeñitas, yo me acuerdo de ver ordenadores cuando se escribía en MS2 y hacer programación y con mi padre hacer lenguajes simples de programación. Así que siempre estuvo la ciencia muy metida en la familia. Así que yo creo que esos valores, el del esfuerzo, el de los viajes y también el del deporte, que enseguida me metieron a hacer natación, han sido los grandes valores que me han formado después. Qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco los estudios, el tema de ingeniería química que te lleva ahí y luego cómo esto enlaza con tu carrera profesional. Sí, bueno, a mí lo cuento en el libro, en uno de los capítulos, el primero. De hecho, cuando hablo de energía, yo en el instituto, un día cuando empezamos a hablar de los átomos, de los espines, de cómo pasaban de un nivel de frecuencia a otro, cómo esa energía que desprendían, hacía que se hicieran unos enlaces químicos, otros, bueno, no sé. A mí algo que a mucha gente le parece aburrido, para mí fue un día en el que descubrí la magia de la energía, me pareció increíble. Y la verdad es que se me quedó ahí dando vueltas y sabía que quería estudiar una ingeniería, no sabía muy bien el qué, hasta que en mis años, cuando yo empecé a estudiar ingeniería industrial, abrió la rama ingeniería industrial química, como una ingeniería propia en sí misma, y me fascinó. Y entonces por eso estudié ingeniería química, lo estudié en la Universidad de Salamanca, donde se podía hacer por créditos en esa época. Entonces yo como que junté muchos créditos, estudié bastante rápido mi ingeniería, por así decirlo, porque tenía muchas ganas de salir al mundo real, con la ingeniería. Oye, cuéntanos entonces, una vez terminas, ¿qué es lo que pensabas? ¿Qué te imaginabas? Yo cuando... Mira, a mí me gustó mucho de la ingeniería la capacidad de investigar y también de poder formar parte de los últimos descubrimientos de cualquier tipo de cosas. La ingeniería lo que te da es una capacidad de pensar, yo creo, también el perderle miedo a lo difícil. Porque sabes que puedes orientarte de distintas maneras, todo se puede estudiar y aprender. Entonces a mí me dio, en ese sentido, como el desparpajo de decir, oye, cualquier cosa que se te ponga por delante, después de estos años de ingeniería, de estudios duros, lo puedes hacer. Y entonces, en mi caso, por los trabajos que tuve desde el principio, que estaban muy orientados a investigación, pero luego enseguida tuve equipos grandes de personas, a mí la neurociencia o todo lo que tiene que ver con el cerebro y la mente humana para llevarle a lugares mejores, enseguida me empezó a interesar. Y entonces ahí empecé un trabajo que era de investigación muy autodidacta, de qué es lo que estaba pasando en ingeniería, qué sistemas hay de entrenamiento cerebral. Y entonces lo fui como compaginando con mi trabajo de ingeniero hasta que ya me dediqué de lleno a la neurociencia. Y bueno, por el camino, has vivido en varios países, estuviste en Alemania, luego estuviste en Tierra de Fuego, no sé si la parte chilena o argentina. Cuéntanos estos cambios a qué estuvieron y cómo los viviste. Bueno, la parte de Alemania fue muy al principio de mi carrera. Trabajé en Daimler Chrysler, o lo que era Mercedes-Benz antes, en Stuttgart, en la parte de investigación, ahí era puramente ingenieril. Pero luego es verdad que nos fuimos a vivir por una aventura personal, en este caso te diría con mi marido, y nos fuimos a la Patagonia chilena. Muy cerquita de Tierra de Fuego, pero sí, Patagonia chilena. Y allí tuvimos una aventura profesional y personal que fue dirigir un hotel remoto con muchos empleados, con muchos caballos, con muchos guías, con gauchos. Nos pusimos al mando de un hotel maravilloso, que está en el ranking de los mejores hoteles del mundo en lugares remotos, y ahí dirigí equipos muy grandes en circunstancias que no eran fáciles, precisamente porque estábamos en un lugar remoto. Y para mí fue un máster en psicología humana y también en cómo motivar y formar más cabezas pensantes. Entonces, yo aprendí muchísimo de ese trabajo y fue una simiente muy importante para mi trabajo posterior de neurociencia. Claro. ¿Y cómo se produce esa oportunidad? ¿Os la ofrecen directamente? ¿Os vais allí y entonces sale la oportunidad? ¿Cómo fue? Bueno, pues esto fue divertido porque nosotros nos fuimos en nuestra segunda luna de miel, por así decirlo, de vacaciones a Patagonia chilena, a este hotel. Estábamos fascinados y con Olivier, con mi marido, teníamos ganas de tomar un periodo sabático porque éramos muy conscientes de que éramos muy jóvenes como para sentarnos a trabajar en sitios demasiado serios y hacer una vida demasiado seria ya a esa edad. Entonces, nos fuimos a este hotel ya con la semillita de nos apetece vivir en un sitio remoto en algún momento de nuestra vida y coger años sabáticos. Y fíjate que estando en este hotel, a veces, cuando uno, que yo trabajo mucho con eso ahora, cuando uno se plantea un objetivo bastante concreto y en positivo, de alguna manera el mundo empieza a conspirar para que estas cosas aparezcan en tu vida y a nosotros nos pasó allí. De hecho, estando en este hotel, pues por casualidad, hablando con los directivos del hotel, la última noche, después de haber pasado una semana montando a caballo, haciendo trekking, haciendo una vida muy aventurera y muy de descubrir Torres del Paine en este caso, pues hablando dijimos, oye, a nosotros nos encantaría poder vivir un tiempo en estas circunstancias, alargar esto. Y casualmente los directores que tenían en el hotel en ese momento salían y nos dijeron, bueno, aquí nos vendría de maravilla tener alguien con una visión nueva sobre la hotelería, que no haya hecho nada de hoteles antes, pero que traiga su sentido común, que traiga el ver la hotelería desde otro punto de vista y que sea, bueno, pues gente con la mente abierta y capaz de salir a montar a caballo, de sacar a los pasajeros y tal. Nosotros dijimos, estamos hechos para esto. Así que fue de un momento a otro. Nos ofrecieron dirigir este hotel, que fue una gran locura, en realidad fue un acto de confianza de ellos hacia nosotros. Es lo que te iba a decir, porque no tenéis experiencia en el hotel, entonces es como que, bueno, confiamos en vosotros, algo vieron evidentemente, y apostaron por vosotros. Sí, confiaron en nuestra capacidad de gestión, que la tenemos de equipos, en nuestra flexibilidad, vieron en nosotros este ímpetu y estas ganas de hacer las cosas de otra manera, y realmente fue una experiencia fantástica. Nosotros incluimos, bueno, yo en mi caso, cuando entré a trabajar en este hotel, pues claro, puse mis conocimientos previos, entonces en áreas como era seguridad e higiene, por ejemplo, todos los procedimientos dentro del hotel, porque teníamos 150 empleados, o sea que era mucho, pues claro, yo aporté ideas muy nuevas y que vino muy bien, yo creo, a la estructura del hotel posterior, así que fue un proceso muy enriquecedor, y bueno, hay que decir que tener la suerte de vivir en Torres del Paine durante dos años es maravilloso, o sea, yo volvería con ojos cerrados. Oye, cuando os vais, claro, después de una experiencia así, ¿qué te planteas? ¿Ya tienes claro que querías montar, digamos, Mind Studio, o todavía tienes que ir haciendo otras cosas? ¿Cómo os vais y cuáles son los siguientes pasos? Sí, bueno, se fue dando. Yo en ese momento no tenía claro Mind Studio, pero sí sabía que me gustaba, entonces me di cuenta de que me gustaba mucho formar equipos de trabajo y llevarles a mejor lugar, o sea que después de esta experiencia, en realidad hicimos un hotel nosotros, en Patagonia, o sea que no nos vinimos a Europa, nos quedamos ahí siete años más, que se dice pronto. mis hijas nacieron mientras nosotros vivíamos en Patagonia, las tuve en Madrid, pues cuestión logística, que allí no era fácil, pero nos quedamos siete años más, hicimos un hotel que vino a unar un poco nuestras ganas de hacer cosas distintas, fue un hotel divertido, de una arquitectura que era rompedora, contratamos un equipo muy internacional de personas que seleccionamos para pasarlo bien y hacer las cosas de una manera distinta, o sea, fue un proyecto de principio a fin donde lo disfrutamos mucho y entonces yo en paralelo ya estaba haciendo estos estudios de neurociencia a tiempo real y como ya aplicándolo dentro del equipo y después, cuando mis hijas ya crecieron un poco más y vivir en Patagonia, pues después de siete años y medio que llevábamos nosotros, se hizo ya un poco pesado vivir tan remoto, aunque veníamos mucho a Europa, nos fuimos a vivir a Santiago de Chile, vendimos este hotel y entonces ahí ya empezó mi labor en la que mi siguiente paso fue entrenar a personas de manera cerebral. Al principio no en centros, yo lo hacía simplemente de manera empresarial, o sea, entrenaba a arquitectos, a pilotos, a abogados, o sea, lo hacía en empresas y ya después, cuando decidimos venir de Santiago de Chile a Madrid, ahí es cuando abrí mis centros de cara al público para poder entrenar a niños y adultos de todo ámbito y ya de verdad que inmersa en esta pasión en la que estoy ahora, que es entrenar cerebralmente. Claro, que además ves un resultado y un impacto en la vida de las personas. Has hablado de pilotos, tú también eres piloto de helicóptero, cuéntanos también esa pasión y cómo lo aplicas en tu día a día, si es algo que sigues usando o fue un tema que usabas antes. Sí, bueno, piloto de helicóptero vino, o sea, aquí suena, en España suena un poco más raro porque hay menos pilotos de helicóptero privado, es más raro, pero en lugares, en Latinoamérica, en lugares donde son países grandes, con grandes distancias, hay mucha gente que tiene la licencia de piloto de helicóptero privado con unos pilotos en concreto que se llaman Robinson, yo tengo licencia para pilotar un Robinson 44, que es un helicóptero de tamaño medio muy agradable para desplazarte y bueno, vino en ese momento porque en Chile era muy agradable poderte desplazar a lugares increíblemente bonitos de manera natural como es Chile en helicóptero, a lugares donde si no, no llegas o tardas una cantidad de horas enorme. Entonces, esa fue una faceta que desarrollé allí, que la viví allí y que ahora en España estoy utilizando mucho menos o casi nada porque realmente pilotar en España pues tiene otro tipo de restricciones, es más complicado y sobre todo porque tengo que poder convalidar todo a la titulación, hay que convalidar todo, empezar de cero y lamentablemente no tengo mucho tiempo ahora mismo, no es una de mis prioridades, así que, ya tengo ganas. Hablamos ahora de tu libro pero también de esa experiencia, de al final lo que lo que habéis conseguido en Mind Studio, cuéntanos un poquito la dimensión y cuánta gente pasa o algún caso y digas, oye, mira, cosas que hemos aplicado en Mind Studio y no han sido muy útiles. Sí, para mí Mind Studio la verdad es que es un gran orgullo personal y profesional porque, o sea, mi objetivo siempre fue hacer que la gente viva mejor, que no se conformen con lo que son las limitaciones que tenemos en el día a día y limitaciones son dormir mal, tener insomnio, vivir dentro de un estrés muy alto, de ansiedad o darte cuenta de que ya no te ríes o tener estado de ánimo con el que no estás a gusto o sentirte bloqueado, o sea, un montón de cosas que son el pan nuestro de cada día, de mucha gente y entonces, como yo lo conozco y sé que no hace falta conformarse con vivir así, sino que podemos entrenar cerebralmente y mover estos músculos cerebrales para cambiar eso, pues mi objetivo siempre fue abrir unos centros que fueran muy agradables, donde todo el mundo se sienta bienvenido, donde no se viva como una clínica, sino que sea un lugar, que sea un gimnasio realmente y un spa cerebral y donde podamos ver a personas de todo tipo. ¿Qué pasa? Que como es algo bastante novedoso, las personas que llegan o que llegaban al principio era gente que le interesaban estas cosas, que ya estaban un paso más allá y que eran innovadoras. Entonces, es verdad que me ha llegado siempre mucho gente que es del alto rendimiento, tanto profesional como deportivo, que saben que estas cosas ya se utilizan en muchos países y sobre todo a nivel del alto rendimiento. Entonces, yo he dado charlas en FIFA para fútbol, he dado charlas por todas partes a alto nivel porque era un lugar donde de estas cosas se hablaba, o sea, ya se conoce. Los grandes deportistas hoy en día utilizan este tipo de sistemas para entrenarse. Entonces, ellos lo conocen y mi labor y mi objetivo ha sido acercarlo a todo el mundo. Entonces, entrenamos a cientos de personas, casos clínicos y clínico me refiero, pues mira, epilepsia, lo que yo hago para epilepsia es extraordinario, autismo, problemas cerebrales a raíz de accidentes. O sea, hemos tenido casos pues muy bonitos de gente que ha tenido por ejemplo un accidente de escalada y se ha quedado con una serie de síntomas después de X cosas que se mareaban o que no podían hacer determinados movimientos y tal que se lo hemos disminuido mucho y hasta eliminado muchas de estas cosas a través del entrenamiento. Entonces, bueno, pues toda esa parte clínica es súper agradable y muy bonita de hacer pero luego tenemos casos de todo tipo. O sea, tenemos pues nada, niños pequeñitos porque les cuesta dormir o porque tienen reflujo o porque tienen tensión interna, niños con déficit de atención por supuesto, niños que emocionalmente pues se sienten incómodos o cambios porque viven en lugares distintos entonces en mudarse tal y luego adolescentes por supuesto para estudios y luego adultos de todo tipo. Y bueno, y ahí pues claro tengo gente muy conocida de alto rendimiento deportivo, futbolistas, etcétera, que me encanta lógicamente entrenar estas mentes y bueno, un ámbito muy amplio. Sobre todo que ves los resultados, mencionabas ahora el déficit de atención que en el libro lo tratas, uno de los capítulos y me gusta mucho el enfoque que dice bueno, es que no hay que verlo como algo que te falte al revés, tiene también su lado positivo, su lado que lo puedes aprovechar y lo puedes potenciar, entiendo que ahí puedes entrenar tu mente para que no te sea un problema y mencionas también un montón de celebrities o personas que han hecho cosas de éxito como Steve Jobs, Bill Gates, Cher, que al final tenían este tipo de sintomatología. Sí, es que fíjate que lo hablábamos y lo hablaba esta mañana, el déficit de atención es incómodo en el momento de la educación y de la formación, el déficit de atención es incómodo bueno, pues para los padres pero sobre todo te diría porque tienen que lidiar un poco con el sistema educativo en el que están recibiendo todo el tiempo el mensaje de oye, con tu hijo o con tu hija tenemos un problema que tenemos que mirar. Eso es lo más incómodo pero fíjate que en la parte profesional está muy bien percibido porque las personas que han sido catalogadas de déficit de atención que luego ya, bueno, pues no se llaman así y se convierten en personas creativas con ideas brillantes, personas que ven cosas que otros no ven, que hacen las cosas de una manera que otras no la hacen, eso es en lo que se convierte un cerebro infantil de déficit de atención. Entonces, claro, lo que pongo en el libro es entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Conformarnos y dejar que estos niños lo pasen mal mientras son niños y están en el sistema educativo y luego dejar que, oye, que sí que les toque el ser estas personalidades que van a hacer grandes cosas y tal? Digo, bueno, pues no, por supuesto que no hay que conformarse y hay que hacerles la vida fácil y quitarles esa parte de sufrimiento en la parte infantil en la que no pueden concentrarse y eso les hace difícil la educación. Pero fíjate que es importante entender que el déficit de atención viene por la incapacidad de su cerebro para concentrarse en algo y sobre todo en algo que no les motiva porque su cerebro percibe muchísimas cosas que sí que les motivan. Entonces, para los demás, para los que no tenemos esta inteligencia tan extraordinaria en ese sentido, pues bueno, vemos las cosas pero nos dicen concéntrate en esto, pues nada, le bajo el volumen a lo demás y yo me concentro en algo. Pero para alguien que está percibiendo detalles y tiene ideas continuas, bajar el volumen de eso para concentrarse en algo es mucho más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del entrenamiento cerebral? Pues le podemos hacer dos cosas, que es lo que hacemos en nuestros entrenamientos y funcionan muy bien. En primer lugar, necesitamos calmar ese radar de percepción de todo el mundo exterior para que se les haga más fácil, para que toda esa información que reciben tengan más capacidad de procesamiento. Entonces, se calman y eso lo viven muy bien porque empiezan a percibir que están más serenos dentro. Y este tipo de inteligencias no suelen estar serenos dentro porque reciben tanta información que tienen mucha tensión dentro. Entonces, primero, se calma, eso se hace con el hemisferio derecho y en segundo lugar, y esto es lo interesante, se ejercita una parte que es el frontal y el prefrontal izquierdo que son las áreas cerebrales implicadas en la concentración. Entonces, cuando logramos activar esas áreas, entrenarlas como si fueran un músculo, ellos adquieren esa habilidad que de manera natural no la tienen tan desarrollada y simplemente es porque no llega el riego a esa área. Se lo está llevando su hemisferio derecho. Entonces, bueno, ese trabajo es uno de los trabajos que más satisfacción nos dan porque, entre comillas, estamos mejorando vidas y eso es muy bonito. Qué bueno. Hoy en el libro también dices que la vida no es en blanco o negro, hay una gama de grises y yo tengo la sensación que estamos en un momento en que muchas personas están un poco en ese chip de oye, blanco o negro cuando en realidad si empezamos a ver los grises yo creo que tienes una vida más consciente y más plena. ¿Cómo se entrena uno para ver los grises? O si puede ser ver los colores, más que el gris, ver también. Eso es. Es más bonito decir blanco o negro y que en medio haya colores, es verdad. Lo debería haber puesto así. Mira, todo se trata de la flexibilidad cerebral. O sea, según vamos cumpliendo años, nuestro cerebro se vuelve muy comodón y entonces lo que intenta hacer es replicar aquello que ya conoce y sin que nosotros nos demos cuenta vemos el mundo casi siempre de la misma manera y reaccionamos de la misma manera. Entonces, lo que le tenemos que enseñar es, oye, hay maneras distintas de hacer esto. Tú puedes ampliar tu mirada y dejarte sorprender porque si haces las cosas de otra manera igual ocurre algo distinto al final de ese camino. Entonces, una cosa que es muy interesante es que cuando entrenas cerebralmente con sistemas de neurociencia como los que yo tengo empiezas a percibir oye, espera, no me había fijado que podía haber hecho esto antes. O sea, que es como que empiezas a cambiar hábitos y cosas. No sabes muy bien de dónde viene y si viene porque al entrenar tus frecuencias cerebrales estás permitiendo que tu cerebro abra nuevos caminos neuronales entonces de manera natural te hace hacer cosas distintas. Entonces, tú mismo te vas sorprendiendo y dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí esto antes? Y eso es muy habitual. ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, porque antes tu cerebro estaba cogiendo siempre el mismo camino neuronal y ahora tiene otros nuevos entonces te hace pensar distinto. Bueno, pues eso lo podemos forzar nosotros también y forzar esto para que nuestro cerebro empiece a hacer estos caminos nuevos es simplemente cambiar la manera que tenemos de hacer las cosas. Es obligarte a ir a tu trabajo por un lugar nuevo. Es el plantearte oye, ¿por qué siempre elijo esto? ¿Y qué pasa si elijo otra cosa? O sea, es hacer un acto consciente de cambiar tus hábitos. Es eso, es volverte como más flexible en las cosas que haces. Y fíjate que es curioso porque cuando empiezas a hacer eso como flexibilizas tu cerebro te va a influir en cualquier tipo de ámbitos. Te vas a descubrir que de repente eres más abierto frente a una conversación de alguien que te lleva a la contraria. Y dices, ah, bueno, pues voy a escucharlo. Fíjate, yo te diría que la palabra que tenemos que incluir mucho más cuando nos hacemos mayores además es la palabra curiosidad. Voy a mantenerme curioso y curiosa. Y si haces eso tienes una apertura cerebral que te va a permitir ir cambiando cosas. Y ahí aparecen los colores. En la curiosidad aparecen los colores. También es verdad que a lo mejor hace 200 años, 300, 1000 años tampoco te hacía falta cambiar tanto porque el mundo no cambiaba tan rápido. Con lo cual tú tenías una idea y bueno, más o menos pues podías vivir una vida correcta pero es que a día de hoy todo cambia tan rápido, ¿verdad? Que no puedes mantenerte con ese blanco, negro y no cambiar. Eso que estás diciendo es muy interesante porque a mí cuando me preguntan muchas veces por los jóvenes de una parte un poco alarmista de oye, ¿cómo están viviendo? Porque claro, están en las pantallas y yo hay una cosa que digo, una cosa muy buena que tienen los cerebros jóvenes es que son más flexibles que nosotros. Son más flexibles los cerebros jóvenes en la adolescencia bueno, desde la joven desde que son más chiquititos de lo que éramos nosotros porque el mundo les exige estar en continuo cambio y no quedarse anclados en patrones tan automáticos como nosotros y eso desde el punto de vista cerebral es súper positivo o sea, que hay una parte que es muy positiva de eso. Exacto. Pues Ada, hay que intentar aprovecharla. También hablabas en el libro de si tu autoestima es baja lo que tu mente te dice es que no te has ganado que te quieran. Esto claro, así leído tal suena muy fuerte pero hay mucha gente que tiene la autoestima baja yo diría que así es una pandemia ¿qué se puede hacer? ¿cómo podemos cambiar esa autoestima? Das pistas en el libro da alguna pero bueno, el resto hay que leerse el libro que vale la pena son 300 páginas pero te metes dentro de tu cerebro y como dices puedes hacer esto sorprender a tu mente. Sí, bueno, es verdad suena muy fuerte cuando lo dices así pero fíjate eso viene con una razón de ser. La autoestima vamos a hablar de una cosa primero la autoestima no hay nadie yo no he conocido a nadie y he entrenado a cientos y cientos de personas de todo ámbito y a gente que le va muy muy bien no hay nadie que diga que tiene siempre la autoestima alta no. La autoestima cambia y lógicamente la tienes una de las veces más alta otras más baja y hay momentos en los latinos bastante baja pero bueno lo que tenemos que tratar es de que no esté siempre baja porque eso nos limita absolutamente y nos hace ser muy infelices pero fíjate la autoestima es algo que nosotros traemos programado cerebralmente la especie humana es decir responde a dos necesidades humanas que es que nos quieran porque si nos quieren nos protegen y entonces sobrevivimos porque cuando nosotros nacemos somos tremendamente vulnerables entonces si alguien no nos quiere y nos protege por eso está el instinto maternal y paternal de proteger a sus crías si no existiera esto en la naturaleza no estaríamos aquí ni tú ni yo ni nadie entonces hay una necesidad humana que es de buscar el afecto exterior para que alguien nos proteja ¿vale? y la segunda es que nos quiera un grupo para formar parte de un grupo porque si no formas parte de un grupo tampoco sobrevives y esto nuestro cerebro lo tiene muy claro él dice espera un momento hay dos necesidades que me cuiden y que me acepten dentro de un grupo entonces nosotros tenemos un radar cada uno de nosotros dentro desde que nacemos que es oye me quieren y me aceptan dentro de un grupo porque eso es lo que hace que yo sobreviva en el grupo y eso está totalmente relacionado con la autoestima porque la autoestima es la sensación de cada uno de nosotros bueno yo lo defino así es la sensación que tenemos cada uno de nosotros de ser queribles por los demás es oye yo tal y como soy soy querible y eso fíjate que responde a estas necesidades o sea que es algo muy profundo entonces ¿qué digo en el libro? que lo que tenemos que desconfiar mucho es de aquello que nuestro cerebro es que te hay que desconfiar mucho del cerebro no hay que creerse muchas de las cosas por eso es muy bueno juguetear y en el libro intento quitarle hierro y decir oye mira desafía un poco a tu cerebro porque hay que quitarle hierro a oye que ha establecido mi cerebro que es lo que yo tengo que ser para ser querible para que me quieran porque eso suele ser algo demasiado duro crítico y que no es verdad entonces hay que desmontarle esas realidades que son conexiones neuronales que ha hecho para calmarnos y entonces por ejemplo uno de los ejercicios que pongo en el libro que es muy sencillo de hacer es oye coge a gente cercana mira no cojas a tus padres y a tus hermanos porque vas a pensar que te lo dicen porque son tus padres y tus hermanos pero cógete a gente que tengas más o menos cercana y que te conozca y pregúntale que tres cosas les gusta de ti y pregúntales también que cosas que tú tienes o que tú eres hace que o sea que a ellos les alegra les hace bien o sea les mejora de alguna manera y fíjate que eso es muy sorprendente porque yo invito a todo el mundo a que lo haga porque te permite mirarte desde una mirada exterior que es mucho más amable que la que nosotros solemos tener de nosotros mismos y dices ¿de verdad esto? y hay muchas veces que dices ¿pero de verdad esto te gusta de mí? ¿y de verdad esto a ti te ayuda de alguna manera? y eso es muy positivo te das cuenta de que eres querible por quién eres y no necesariamente por lo que haces ni por tener que poner mucho esfuerzo exacto pues nada nos quedamos con este ejercicio estamos ya casi sin tiempo nos quedó otra pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira Ana? bueno a mí me inspira fíjate que yo veo tengo la suerte a mí me encanta eso me llena de energía la suerte de ver a muchísimas personas a mí lo que me inspira fíjate son las personas curiosas te debo decir las personas que viven la vida con curiosidad con la energía de me caigo pero me voy a levantar y voy a seguir aprendiendo hasta el final de mis días y puedo diseñar la vida según las cosas que me van yendo o sea esa energía positiva curiosa y de desarrollo es la que más me inspira me inspiran las personas reales fíjate del día a día que a pesar de sus dificultades les veo que aman la vida y que tienen ganas de mejorarla me inspira mucho eso fantástico Ana pues nos quedamos con esta inspiración nosotros nos inspiramos contigo y con tu libro sorprende a tu mente que os aconsejamos a todos Eduardo yo sé que tú también estás trabajando la mente lo más que puedes ¿verdad? sí sobre todo esto último que comentaba Ana lo veo mucho en los niños que ellos no tienen ningún condicionante que les impida equivocarse y seguir intentándolo algo que me parece maravilloso que no están iniciados a veces por el que dirán ayayay qué pinta voy a tener o voy a dar esas cosas que nos pasan a los adultos que bueno son rollos de adulto por suerte hay profesionales como Ana que nos pueden ayudar y muchísimo y también gracias a este librazo que os recomendamos desde ya Ana Ibañez ha sido un auténtico placer muchísimas gracias que sepas que vas a repetir cuídate mucha suerte oye repito encantada muchísimas gracias a vosotros y el placer ha sido mío hasta pronto entonces y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada lo primero muchísimas gracias a Ana fijaros que buena vuelta de vacaciones y arrancar entrenando y sorprendiendo a nuestra mente que es algo fantástico acordaros del reto líder esta semana no critiques nada que no puedas aportar una solución o ayudar a resolverlo y luego lo que os decimos cada semana gracias por estar aquí encantados de que nos hagáis comentarios de que nos compartáis de que nos mandéis mensajes y nos escuchamos la próxima semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!